Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo las suscripciones, señores. Y como pueden ver, parece que fueran muchas, pero realmente son dos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, realmente no sé si se han dado cuenta, pero estamos en enero y yo en diciembre no subí las suscripciones. ¿Y por qué? Las voy a sueltar aquí porque no quiero que se me caigan. Porque simplemente se retrasaron, simplemente se retrasaron. Es más, la Boxy Lux, señores, llegó a Norwein. Total, aquí está. También tengo lo que son las brochas de Morphe. De verdad que si seguíamos por este camino, pues se iban a juntar con las de negro. Así que yo voy a empezar con la suscripción de Morphe. Y antes de enseñarle las brochas, quiero recordarle que Morphe es una suscripción. Yo no sé qué va a hacer con este cabello. Si échamelo para acá, échamelo para allá porque es que él me tiene a mi nerviosa. Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares y ellos te mandan el paquete directamente a la puerta de tu casa. Desde la empresa a la puerta de tu casa. Y como siempre les cuento, en la cajita de información les voy a dejar un link directo para que si desean suscribirse a Morphe puedan suscribirse por ese link. Si te suscribes por ese link, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti, por ser, digamos que a modo de bienvenida, te dan, aparte de que te mandan el paquetico de brochas que te toca ese mes, te dan a elegir una brocha a modo de bienvenidas. Y a mí, por supuesto, me dan punto. Siempre trae de tres a ocho brochas. Todo depende de la gama que toque ese mes. Y este mes vinieron, bueno, o el mes pasado, vinieron cuatro brochas. Y como pueden ver aquí, este es el folleto del mes de diciembre. Y, bueno, aquí atrás trae el folleto, o sea, lo que trae es la explicación de cada una de las brochas y para qué sirve. La primera es la M442 y esta es una brocha que es dúo fibra. Y la vemos aquí, es chiquitita, ¿verdad? Como pueden ver, es bastante gordita. Esta no la voy a abrir porque realmente yo este modelo de brochas no lo uso. Entonces la voy a guardar y la voy a guardar para algún sorteo o para alguno de ustedes. Entonces, esta la vamos a dejar por allí. Es bastante pequeña, quizá el formato viaje. Bueno, lo siguiente que veo por aquí es la M456. Es una mini brocha de difuminar y esto me encanta. Todo lo que sea difuminar, me encanta. Bueno, aquí la tenemos, miren allí, es bastante, realmente es bastante pequeña. Y es una brochita de difuminar, aunque yo la veo un poco plana. A ver si se puede enfocar allí, pero bueno. Está bastante bien. Este tipo de brocha es perfecta para cuando uno quiere difuminar algo mínimo, mínimo. No difuminar como toda la cuenca, sino algún puntito en específico. Esta está, me gusta. Me gusta, me gusta. Todo lo que sea difuminar, me encanta. Bueno, la siguiente que viene es la M514 y dice que también es una brocha para difuminar pequeños, como pequeños detalles. Y también es redondita. Casi le corto un poquito los pelos. Esta sí es, o sea, como de difuminar completamente. Si se dan cuenta, esta es más redondita, a diferencia de la otra, que era más planita. Y bueno, miren allí, por completo, de difuminar. Y sí, esta es. Yo me fijo mucho en los tutoriales de Niki Tutorials, que a veces ella usa pequeñas brochas, ¿verdad? Que yo sé que existen, obviamente. Por ejemplo, esta. Pero yo me doy cuenta que ella usa pequeñas brochas muchas veces y el maquillaje le queda fabuloso, pero son pequeñitas brochas para difuminar que ella usa. Y la verdad es que esto está bien. O sea, no siempre una brocha grande para difuminar es lo ideal, sino que a veces es una brocha pequeña. Bueno, la última que viene es la R36 y esta es una brocha que dice que es para iluminador. Mirenla allí, es grandota. No la voy a abrir tampoco porque brocha de iluminadores tengo yo. Miren allí, es grande. O sea, es bastante, bueno, no bastante tupida, pero es grandecita y obviamente no es en forma de abanico. Esta también la voy a dejar guardadita allí para algún sorteo. Así que bueno, esto fue lo que me vino de Morphe. Digamos que me gustó mitad y mitad porque obviamente me encantaron estas dos brochitas. Y bueno, estas dos las voy a dejar para algún futuro sorteo porque realmente son brochas que ya tengo otras allí que sé que le puedo dar uso. Entonces, ahora lo que viene es la Boxylux. Yo la caja no la tengo porque pedí que me mandaran los productos sin caja porque a veces, aparte de que es como más difícil el traslado, te cobran más por el volumen de la caja. Entonces, digamos que como que te embalan los productos de distintas formas. Pero bueno, igual llegan muy bien. Entonces, lo primero que vino fue esto. Esta toalla es una que, déjame ver si la puedo abrir. Aquí está. Esta toalla, señores, dicen que este tipo de toalla es uno lo que hace es que se lo pone como en el cabello, ¿verdad? Cuando usted tiene el cabello mojado, usted agarra, se lo pone todo. Yo lo estoy haciendo mal, lo sé. Y bueno, total, que lleva la puntita de atrás hasta aquí adelante. Está este botón que tú ves aquí. Lo llevas hasta allí. Y esta toalla lo que va a ayudar es a que tus manos... Dice, a que tus manos. Es que acabo de ver aquí, hands freeze. A que tu cabello... O sea, esto es una toalla que es anti-freeze. Y ya me llené de motitas por estar poniéndomelo en la cabeza. O sea, que esto es una toalla que va a ayudar a tu cabello con el freeze, que es una toalla que es de uso fácil y que te va a ayudar a que tu cabello se seque muchísimo más rápido. Entonces, esta habrá que usarla. Yo nunca la he usado. No sé si es verdad, si esto lo cumple o no lo cumple. Pero tengo amigas que usan toallas de estas, que las venden en Mercadona. Y al parecer les funciona. Así que, bueno. Hablando de una cosa y otra cosa. Aquí no me vino, mira. Los productos me vinieron en el paquetado así, pero no me vino la... Como el folletito donde te dice cuánto cuesta y tal. Bueno. Pero total, vamos a seguir. Lo siguiente que vino aquí, señores. Esto es de la marca Ink Beauty. Y como ya les digo, esto es un dual face setting mist. Y bueno, esto va a ayudar, obviamente, a sellar tu maquillaje, a revivir... O sea, revitalizar, no revivir. Revitalizar y energizar tu piel. Y va a ayudar a que tu rostro no se vea cansado. Y va a ayudar a que el estrés de tu rostro... Yo lo que estoy haciendo es la traducción. Como que se vaya de él. Todavía tengo aquí una motita. Déjame enseñárselo porque yo lo estoy leyendo aquí y no se los enseño. La verdad es que esta marca no la conocía. Así que bueno, habrá que ver. Ay, no les he enseñado, esto es un video de atrás para adelante. Boxy Charm, como siempre les digo, Dios mío. Es una suscripción de $25. Ellos también. O sea, tú te suscribes y ellos te mandan tu paquetito mensualmente. Cada tres meses viene lo que es la Boxy Look, que bueno, cuesta un poquito más. Y lo que hace es mandarte, creo que son nueve productos. Y nueve productos tamaño 20, tamaño regular, grande. No mini tallas ni muestras. Y obviamente, por ejemplo, esta es la de diciembre. Ya lo que es enero, febrero, te viene lo que son las cajitas regulares. Y también siempre traes cinco a seis productos en su tamaño 20, en su tamaño regular. Nada de muestras. Eso era lo que yo les debía decir desde el principio. Bueno, lo siguiente que viene aquí es esto, señores. Y esto es un aceite que es multiuso y dice que es para el cuerpo, para la cara y para el rostro. Esto realmente a mí me recuerda a los aceites de Nuxe, que sirve tanto para el rostro como para el cuerpo y como para el cabello. La verdad es que el olor, vamos a ver, el olor me gusta, pero no sé qué tanto me guste este producto. Huele muy bien. La verdad es que sí. Miren allí, es un aceitico. Huele muy bien. Vamos a ponernos en el cabello, ¿verdad? A ver qué tal. Pero la verdad es que este tipo de productos es como, yo no los uso mucho, pero wow. Ay, qué bueno huele. Eso habrá que probarlo porque la verdad es que está bastante curioso. Y miren, señores, yo no conocía esta marca, pero bueno, eso es lo bueno de estas cajitas, que podemos probar diferentes productos. Bueno, lo siguiente que viene aquí es este Cleanssen, este limpiador de la marca The Fresh. Mirenlo allí. Yo los productos que tengo The Fresh, bueno, los que tengo no. La única crema que he tenido The Fresh me ha encantado. La marca como tal está registrada aquí en Sephora, pero a la final todavía no se decide a vender o no. Pero bueno, aquí está. Este limpiador dice que es para todo tipo de pieles y que es rico en aminoácidos y que es un gel que es gentil con el rostro y con los ojos. Mirenlo allí y tiene, bueno, esto es un tamaño beta, está bastante, bastante bien. Yo no sé, ahora como que se ve diferente las luces, se cambió la cosa. A ver si ahí se enfoca mucho, mucho mejor. Bueno, eso está por allí, señores. Lo siguiente que vemos aquí, cuando lo vi, yo dije, ¿esta caja qué es? Y mírenlo allí. Aquí, esto lo que viene es cuando, realmente cuando yo lo vi anoche, yo decía, será que son joyas? Pero yo como que boxy-chan no he visto que te traiga joyas. Pero no, lo que viene, señores, es este aparato. Y este aparato, bueno, esto está en internet por activa y por pasiva. Y este aparato, dicen que es para uno masajearse el rostro luego de aplicarse sus cremas, ¿verdad? Y esto lo que hace es ayudar a que las cremas penetren y también, digamos, a que la piel la acepte de mejor forma. Y obviamente usted le da un masaje a su piel. Y obviamente también la piel se va energizando mientras usted la va masajeando. Aquí dice, señores, que obviamente esto es perfecto para la cara, aquí también en el pecho, también nos la podemos dar en esta parte de los brazos, de las piernas, de las manos, de la espalda. Esto está, mi amor, esto es perfecto para todo el rostro. La verdad es que, digo, rostro, no, todo el cuerpo. La verdad es que es bastante agradable, se siente bien, está frito, no sé si es porque hace frío. También me imagino que aplicarse la crema con esto tiene que ser muchísimo más agradable. Y darse más, me voy a dejar de estar ahí porque es que casi que me quedo sin respirar. Bueno, total, que eso es lo siguiente que viene. Lo siguiente que trae, señores, es este, esto es un Highlight. Esto es de la marca de Ciate London. Este producto tuvo controversia por, bueno, decían que o en Bobsy Sharm o en la página de Ciate decía que este producto no traía talco. Había gente que se había fijado que decía que sí traía talco. Ay, 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 señores, esto... Ay, mi madre, pero mira. Mira, o soy yo que no sabía que esto venía así, o esto venía así, o esto se... No, esto se tuvo que ver roto. Mira. Esto, mira, no, 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 no. Bueno, total, señores, que les voy a hacer el swatch. Tremendo lío que tengo yo aquí en la habitación. Les voy a hacer el swatch y mírenlo allí del iluminador. El color me parece que está muy oscuro para mí, pero bueno, allí está. Ustedes no saben el desastre de pelotitas que tengo yo aquí en el piso. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Y qué más les voy a mostrar? Les voy a mostrar lo que viene ahora en este paquetito. Lo siguiente que venía aquí es esto, que la verdad es que cuando yo lo vi, yo decía, yo quiero que me toque eso. Dios mío, por favor, que me lo metan en la cajita. O sea, esto es un aceite de rosas, esto es un aceite facial y esto es pro colágeno. Esto es de la marca de L.M.I.S. La verdad es que la marca L.M.I.S. tiene muy buenos productos para el rostro. Entonces, gracias a Dios que me la mandaron. Bueno, ya para finalizar, porque estoy hablando mucho y no quiero que sea eterno, lo siguiente que viene es este labial que es de la marca de Too Faced. Y a mí me mandaron el Crazy Rich y esto es un lip gloss. La verdad es que el labial es bastante loco. La verdad es que es bastante, bastante loco. El empaque está muy, muy bonito. Pero, señores, yo no lo voy a tocar porque este es un labial que yo sé que no me voy a poner. Así que esto va de nuevo para su cajita y lo vamos a guardar para sortearlo para alguna persona más. Lo siguiente, señores, que viene aquí es este libro, que es lo último que voy a enseñarles. Me mandaron este libro y, bueno, mírenlo allí. Storybook Cosmetic y, bueno, así se llama la marca que está creando o que creó este libro. Y, bueno, vamos a abrirlo. Y usted, al abrirlo, mire allí lo que viene es una paleta de sombras. La verdad es que está bastante bonito. A ver si no quedan ciegos entre... Bueno, ahí está la computadora. Pero, bueno, miren allí cómo es el libro, ¿verdad? Y estas son las sombras. Está muy bonito. Las sombras están muy bonitas. Pero, sinceramente, este libro... O sea, es que la idea me parece bien, pero el tamaño me parece excesivo. Para una paleta de sombras me parece como demasiado. Porque usted dice, ¿dónde yo guardo este libro? Si aquí no me caben ya las paletas y eso que son finitas, imagínese usted tener varias paletas de este tamaño. Pero, como idea, está bastante, bastante curiosa y original. Pero quizás un poquito más delgadito estuviera bien. Pero, bueno, esto es lo último. Ya no me queda más nada. Estas fueron las suscripciones del mes de diciembre. Vamos a ver si las del mes de enero llegan muchísimo más rápido. Y, bueno, podemos hacerle este video nuevamente dentro de poco. Así que, nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó, cuéntenme si han usado alguno de estos productos. Si están suscritos a alguna de estas cajitas y qué les llegó. Si les llegó algo diferente a lo mío. O si les llegó una cajita similar a lo mío y tienen algún producto favorito. Déjenme todos en los comentarios. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo. Tanto a Morphe como a Opsichar por si desean suscribirse por ellos. Si no, pueden irse a la página oficial de cada uno y suscribirse por allí. También recuerden compartir este video. Manitas arriba si les gustó. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Este moñito me tiene nerviosa.